Son diferentes las opiniones que ha generado en la población la remodelación del centro histórico de la ciudad de San Vicente. Destacaron que se convertirá en un lugar adecuado para la convivencia entre los pobladores. Un parque muy bonito y que sea atracción y un lugar de descanso y de convivencia familiar. Sé que todo es para mejorar y el país tiene otro rostro y San Vicente lo tendrá. Y le felicitamos y agradecemos también a todos los que están trabajando, desde nuestros gobernantes que están pensando en mejorar nuestro país. Entrevistados señalaron algunos detalles que se le pueden mejorar a la torre. Lástima que la torre solo la han pintado y que ni el reloj, pues para mí el reloj era principal porque en los tiempos de antes yo me recuerdo que cada hora sonaba diferente música. Entonces eso que yo digo en lo personal, que eso también lo deberían de arreglar. Para algunos habitantes ya era necesario hacer estos cambios en el centro histórico de San Vicente, porque según ellos ayudará a la atracción del turismo. Y también son del pensar que se dinamizará la economía. Pienso que sí, que va a traer un buen turismo aquí a San Vicente. Pues aquí lo que se necesita es que haya apoyo a las personas que trabajan. Porque aquí, yo oigo decir que ya no van a dejar entrar vendedores ni nada, entonces yo pienso que eso está malo, porque hay muchas personas que de eso viven. También emprendedores que tienen locales en calles aledañas que se convertirán en peatonales, dijeron no oponerse a este proyecto, pero sienten que están resultando afectados en sus ventas. Yo le veo futuro para el emprendedor, en el sentido de que si todas las calles del centro van a quedar inhabitables para vehículos, ¿cómo la gente va a llegar hasta los lugares que están en el centro? Dígame usted, ¿cómo van a quedar todos estos negocios que están a la orilla del cuartel, alrededor del parque? Los vicentinos esperan que este espacio sea aperturado en los próximos días. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.